¿Ya listo con su bicicleta? Ya listo, mira. ¿La bicicleta habla de quién eres? Sí. ¿Quién eres? No, todo el programa. Vamos a estar haciendo eso, por favor. No pare, no pare, sigue, sigue. Lleva, lleva, llévame mi bicicleta. ¡Ay, Aler, está bien que usted se le quita... Venga, arránquese. ¿Quién te enseñó a andar en bici? Mi papá yo creo, o mi mamá, no sé, ¿alguien? ¿Ustedes no quieren pedalear una bicicleta? Yo ya he pedaleado varias. ¿A qué edad aprendiste a andar en bici? ¿Quién te lo enseñó? Mis hermanos, vagos, vagos, el león, desde chiquito. Eres un asesino. ¿Quién le enseñó a andar en bici? Mi papá. Alguien se tomó muy en serio su papel. Venta, cocina fácil y mamá sin letras chiquitas en la casa. ¿Quién no podía hacer? Lectura del rostro con los de la Rally. ¡Ahí vamos, chamiti! ¡Ea! ¿Cómo ven? ¿Quién quiere un aventón? ¡Adiós! Vive hoy, hoy, hoy Ríe hoy, hoy, hoy Canta hoy, hoy, hoy Porque vida solo hay una Vive hoy, hoy, hoy Sueña hoy, hoy, hoy Baila hoy, hoy, hoy Mueve rico tu cintura